Bueno, y en cuestión de lanas, ¿a quién es más fácil que le vean la cara de ustedes? Yo siento, perdón, con todo respeto, yo siento que el que más te pueden ver la cara con el dinero es a Paul, porque siento que es un noble, noble, noble como la chingada, creo. ¿Sí o no? Me dijiste muy pendejo. Me dijiste muy pendejo. No, pero tómalo como una gran nobleza. Disperso, disperso con el dinero. O sea, sí, a lo que voy se queda. Sí, es cierto, amigo, sí, es cierto. ¿Sí? 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 Es que, ¿sabes qué? Es regla de oro. ¿Para qué les viento? Es regla de oro que te piden, bueno, yo, que te piden prestado y no prestar todo lo que te piden, ¿no? Ah, no, bueno. Yo tengo la mitad y sabiendo que a ver si regresa. Cuando prestas dinero, ¿sabes que no regresa la gran mayoría de las veces? Híjole, ya sabes, puedes perder la amistad. Yo antes sí le prestaba mucho, así de llegar a mi empresa, me iba a dar, órale, va. Pero ya luego lo ven a uno con casa de beneficencia pública. O sea, ¿saben que te pagaron? Es muy difícil estar cobrando, este... Oye, José Eduardo, de piedad, me puedes dar, me lo puedes duplicar si lo hago de tal a tal. Ahora, pero... ¿Te piden las cantidades que dices? Ay, cómo es eso. Si la tuviera, ni la tengo, güey. O sea, ni la estaría, no estaría trabajando. Sí, me prestas, ¿no? Pero lo que estás diciendo también, creo que va por ahí, es a la hora de dar dinero, ¿no? Dar dinero en sí. ¿En el amor? En el amor, en el amor, en el amor. No importa la relación, en el amor. ¿Cómo la dan? O sea, ¿cómo la dan? Hasta hay un límite, ustedes ponen un límite. O sea, a ver, por ejemplo, algo que a mí me molesta mucho... No, que me molesta mucho es que me condicionen algo. El pago. Te deben de nacer, lo que sea. Las cosas deben de nacerte a ti, como caballero, como hombre, a la manera de consentir. Pero no me estés condicionando, pues. Negro, si te pide para los dientes, para el dentista, por ejemplo. ¿Mis hijas? No, no. Aparenta. ¿Por qué le vas a prestar, güey? No, cabrón. Se las pasa. Pero es que escucha en el tono que contesté. Por eso, mis hijas. Claro. ¿Por qué le voy a arreglar los dientes? Y para sus papás. Bueno, ¿por qué le voy a arreglar los dientes a mi mujer? No, para mí. Bueno, que no te condicionen el regalo. A ver, te voy a decir una cosa. Cuando a mí alguien me pide que es un amigo... Paul, controlate. Yo le digo súper de todo. A ver, cabrón, soy súper especial con el dinero. Podríamos perder la amistad por eso. Es lo que digo. Sí tengo el dinero para prestártelo, depende de la cantidad. Sí tengo el dinero, pero... Hay bien pudiente, ¿no? Si no me lo pagas el día que quedas así, me voy a encabronar. Si no, tal, me voy a tal... Y vamos a perder la amistad. ¿Quieres que sea yo el que te lo perece? Y una vez me hicieron un... Sí, no hay pedo, vale más el dinero que tu amistad. Un empresario que era de la comunidad judía, que conozco a muchos amigos de la comunidad judía, y me pidió una lana, ¿no? Bueno, más bien, teníamos una lana, un negocio juntos. No me pagó y le hablé tres veces. Se negó tres veces, le dije, perfecto, te voy a hacer lo que más te va a doler. Pum, agarré y le marqué a su papá. Imagínate, entre la comunidad judía son súper especial. Dije, señor, no me requiere decir que su hijo llegó, tal, tal, hicimos este negocio, le estaba al tal, tengo los papeles aquí, y no me quiere conseguir el dinero, y no me ha pagado. Me habló a los tres minutos, no mames, güey, nunca vuelvas a hacer eso, ¿sabes lo que me quemo yo y con mi papá? Le dije, no estoy jugando, cabrón. Claro. O sea, te lo dije. Yo soy muy especial con prestar dinero. Pero luego es horrible prestarle dinero a un amigo que de verdad quieres, porque de verdad luego por no pagarte se desaparece, ¿no? O sea, se desaparece y dices, tú, no manches, o sea, mejor no te hubiera prestado dinero. Pero se los trago a la tierra, o sea, está cabrón, ¿no? Estás margen, o nada más le pones, ¿no? Te dejan de hablar. ¿Qué onda? Y no. Nada. Y ¿sabes qué es lo peor? Que me ha pasado gente que me pide dinero prestado y es de, no, les marco. Oye, ya me vas a pagar, ¿o qué pedo? Y me dicen así de, no, es que ahorita sí ando muy mal, no tengo ni con qué la chingada. Y les digo, órale, no hay pedo. Y los ves de viaje. El pendejo todavía a los dos días sube que compró coche y se fue a las viejas y yo. Los ves de viaje, los ves cenando. Pero entonces, sí puedes comprar un coche, sí te puedes ir de viaje. Pero aparte el intento de irte dando, por ejemplo, dices, este, toma dos mil pesos. No, sí. A mí solamente una persona no me ha pagado, me quedaba de ver. Di nombres, di nombres. No, no, no. A los suaves. El portero más famoso de la América. Ah, caray. Googlea, googlea, googlea. Ah, ya lo habías dicho. Jorge Campos. No, en la América. Ah, por eso digo que no. Pero aparte siendo amigos, yo lo quiero bien, pero me dijo, préstame, le presté y ya. Luego me lo encontraba en torneos de golf jugando. Y le decía, cabrón, ¿qué haces aquí si no tienes un barro? Y nunca me lo pagó. A mí, a otras personas. Luego te pagó, no. No me lo pagó. Ya está de ver la pucha. Pero hay un lema que dice, el que pagar quiere, abonar puede, ¿no? Eso. Es lo que digo. Ni siquiera me puedes ir dando, como si en lugar de irte a la cenita, lo que te ibas a gastar en la cenita. O sea, dámelo. Eso, es el intento, el hecho de acción. Toma 200 pesos. Bueno, tuviste el intento. Es más, igual ya llegas a la mitad y dices, ya olvídalo, cabrón, no hay pedo. Pero así nada más de no te pago nada y sigo jugando golf. O te pago en cajones, ¿no? Sí. Aunque sea, siguiente pregunta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!